En estos momentos, inicia la batalla de DJs más completa de Panamá. La Flow Internacional presenta... Yo sí soy DJ 2021. En esta competencia no se gana mezclando plenas, sino quién conoce más música de los ochentas, noventas y hasta el 2021. ¡Prepárense, porque inicia yo sí soy DJ 2021! Llega gracias a... Ministerio de Cultura. Somos una red, una red humana. Digicel, juntos es mejor. Carta Vieja, el primer ron de Panamá, con más de 100 años de tradición. Señores, si llegó el momento indicado, ahorita mismo vamos a saber qué grupo de los DJs queda en cada grupo. Así mismito, van a ser cruzados como tiempo de la Champions. Y voy a llamar a cada uno de ellos para que aquí agarren un huevito. Dentro del huevito está un número. Atención, un número que se repite. Por ejemplo, hay 2-1, 2-2, 2-3 y 2-4. El que agarra el número 1 con el otro número 1 son los grupos que se van a estar enfrentando. 1 con 1, 2 con 2, 3 con 3 y 4 con 4. El primero que va a pasar a buscar su huevito es DJ Joe. Joe, buenas noches. Agarren un huevito. Viene DJ Lea rápidamente a buscar también el suyo. Usted recoge el suyo. Por ahí viene DJ Tavo. Tavo viene de una vez. Viene DJ Tavo. Ustedes vayan agarrando. Por ahí mismo viene DJ Alvin. Alvin viene corriendo. Busca. Por ahí sigue DJ Pinot. Pinot. Recogen. Ustedes tienen que saber qué número le corresponde. Viene DJ Canu C3. Ahí DJ Canu. Por ahí viene otro C3. Viene DJ T. Vivo Colón. Vivo Colón. Vivo Colón. Y por último le queda el huevito a DJ Jean-Pierre. Ok. Una vez que ya obtienen el número, vamos a hablar con DJ Joe. ¿Qué número le corresponde a DJ Joe? Rapidito, DJ Joe, ¿cuál fue su número? Vamos a ver qué número dice DJ Joe. Aquí vemos el número 3. Vamos rápidamente. El segundo, rápidamente. Pasando rápido el segundo, DJ Lea. Número 3. Viene el número 3. Se enfrentan DJ Joe versus DJ Lea. Son el primer grupo que se estarán enfrentando. Viene DJ Alvin. Tenga su número. Alvin tiene el número 2. Número 2. Por acá. ¿Quién tiene el número 2? Se enfrenta con DJ T. Otro de los grupos. Entonces ya saben, vayan ordenando. Darellis y Liri. Ya saben, algún grupo es DJ Joe que se enfrenta a DJ Lea. Y el otro grupo es DJ T que se enfrenta a DJ Alvin. ¿Verdad? Estamos claritos. Siguiente. Siguiente. Vengan por acá. Rápidamente. DJ Tavo. DJ Tavo. Viene con el número 4. ¿Quién tiene el número 4 por allá? Número 4. Rápidamente. Número 4. ¿Quién se enfrenta al número 4? Con... Aquí está. Se enfrenta con Jean Pierre. Se enfrenta con... Gracias, me fue un placer. Sí, estamos con DJ Alvin. Vamos, Kanun. Rápidamente con DJ Kanun. Vamos a ver qué número tiene. Es el número 1. ¿Quién queda? Con DJ Pinot. ¡Sí, chao, boletín! Así que... Me fue un placer. Ya saben, vamos a iniciar. Bienvenidos al proyecto de The Flow Internacional. El primer proyecto para este año 2021. Hablamos de Yo Sí Soy DJ. Vamos a recordar un poquitito de qué trata el proyecto. Son 8 DJs de trayectoria. 8 DJs de renombre. Que se estarán enfrentando en un mes. Aquí en The Flow Internacional. Y no es cualquier show. Mucha gente estará pensando que se van a estar tirando plena y esto. No, ya ellos no tienen que demostrar nada. Ellos ya son DJs. Pero hoy van a demostrarles más a cada uno de ellos. Que ellos sí son DJs. Y para hoy me acompaña uno de los grandes DJs también de Panamá. Reconocido por muchos. Así que vamos a presentarlo a continuación. Rolando Guillén. Es un DJ con más de 40 años de experiencia y conocimiento musical. Trabajó en varias discotecas móviles como... Sonny Electro. Power Sound. Proyecto X. Truenos y relámpagos, entre otras. Rolando fue el disc jockey principal por más de 20 años en la discoteca Sonny Tey. Participó en el CD La Cocoa. Donde salió el éxito Excitado y Sulfurado. Fue fundador del programa de televisión Sin Censura. Ha estado en varias emisoras como Bebé Estéreo, Universal Estéreo, FM Latina. Fue fundador de Fabulosa Estéreo y actualmente elabora como locutor, programador y productor de la emisora Wow. Él es Rolando Guillén. Ya usted lo conoce. Hoy me acompaña y a lo largo a este proyecto Rolando Guillén. Rolando, bienvenido. Gracias, Lucho. Gracias. Saludos a todos. Saludos a mis colegas, a mis compañeros. La verdad, yo con estos muchachos pasé muy buen rato durante toda nuestra carrera como DJ. Con todos. A todos los conozco y con todos me llevo bien. Importante que se diga eso, Lucho, porque muchas personas a través de los años nos vieron a nosotros enfrentarnos y pensaron que había rivalidad. Pero en realidad era un meramente de trabajo. Pero al final, ustedes no tienen idea antes de este proyecto lo bien que lo hemos pasado. Y eso se lo vamos a transmitir a ustedes. Exacto, Rolando. Y hoy, 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 lastimosamente van a abandonar dos DJs y la competencia. Le hablamos un poquitito. Las primeras cuatro preguntas, cada pregunta, Rolando, equivalen a un punto. Así es. Pero las otras tres preguntas, porque son siete en total, las últimas tres preguntas contarán con tres puntos. En este primer grupo, se enfrentan dos colonenses. Hablamos de DJ Canoo y DJ Pinot. Vamos a conocerlo un poquito. Raúl Alberto Marín es mejor conocido como el DJ Pinot. Apasionado por la música desde los cinco años, ya lleva 33 años de experiencia como DJ. Inicia con su propio equipo para fiestas en casa. Para el año 1991, comienza en discotecas móviles en la discoteca Panamá Latín Disco. Seguido en la discoteca Amadeus. Luego cruza a Top One y refuerza su experiencia en el equipo campeón Sony Tape. DJ Pinot decide entrar a la radio y llega a Fabulosa Estéreo. Seguido, entra a la emisora Patatús. Y actualmente está elaborando en Wow 97 y medio. DJ Pinot ha sido presentador de televisión y aparte de la radio, se dedica al entretenimiento con su propia discoteca móvil. Raúl Alberto Marín es el DJ Pinot. Eric Ruiz es DJ Canoe. Inicia para los años noventas en varias discotecas móviles en la ciudad de Colón, de las cuales podemos mencionar Electro Salsa y Top One. A finales de los noventas le dan la oportunidad de hacer cabina. Ha sido DJ residente en varias discotecas estables en Colón como Faraos, El Galeón, Veteranos, entre muchas otras. Hoy en día es jefe de programación de la emisora Zona 102.3 FM en la ciudad de Colón. Tú lo conoces, él es el DJ Canoe. Y ya conocieron un poco más de DJ Pinot y DJ Canoe. Vamos a explicarlo un poquitito. Cuando Rolando Guillén le tire una canción, automáticamente ellos tienen que tocar la botonera. Atención, si Pinot toca primero, aquí está automáticamente queda desactivada. De igual forma, viceversa, pasa igual. Rolando, premios. ¿Qué se estarán llevando en primer lugar? Miren, para comenzar el primer lugar se va a estar llevando un jugoso premio de mil dólares. Mil dólares que se lo va a poder gastar en lo que le dé la gana en este tiempo. En segundo lugar, en segundo lugar le tenemos un premio de 500 balboas. Y obviamente al resto de los compañeros le vamos a tener su agasajo, todo su... Tú sabes, ¿no? Como no más. Sí, sí, para que no se sientan mal, los participantes que hoy abandonen, los dos que abandonan, vamos a tenerle un premio de consolación. Sí, señor. Así que ya lo saben. Vamos a arrancar, Rolando Guillén, porque la gente quiere es música. Música y estrategia de ellos de ver y quién responde más rápido la pregunta. Vamos a iniciar contigo, Rolando, pero antes... ¿Eres Digicel? Descarga ya D-Music para que tripes más de 45 millones de canciones. Sí, así como lo estás escuchando, 45 millones de canciones sin consumir tu data. Nuestros planes incluyen servicios digitales gratis con todo el entretenimiento que necesitas. ¿Qué esperas? Digicel, juntos es mejor. Vamos a arrancar ya oficial. Yo sí soy DJ. Atención, tiene que tener la mano separada allí y vamos a escuchar la primera canción. El primero que se sepa la canción, toca la botonera y automáticamente le hago la pregunta. Así que arrancamos. Vamos con... Le toca a DJ Canut. DJ Canut, atención, me tiene que responder cómo se llama la canción y quiénes la cantan. Pasti Duce. Ajá, la canción se llama Pasti Duce. ¿Quién canta? Music Al Dior. ¡Perfecto! ¡Ya! ¡Ya yo tapado! ¿What? Está bien. ¡Stop! Ahí. Algo que decir de esa canción. Muchos pensaban que eran jamaiquinos, Rolando. Sí, pero en realidad no. Es un grupo de muchachos, si no me equivoco, ellos son ingleses. Ajá, exacto. Son ingleses y esta agrupación, aparte de este disco, pegaron muchos otros discos y era en esa época estos grupos de piel negra que pegaban en todos lados, rompiendo barreras. Exacto. Vamos con la segunda canción, Rolando. Atención, Pinot. Pinot. Vamos con la tercera canción, allá en su casa. Recuerde que usted, más adelante, Rolando le va a tirar una canción para que usted en su casa nos adivinen. Igualito como lo están haciendo los DJs, el primero que responda correctamente en el Instagram se estará llevando 50 dólares para su casa. Hasta hoy son dos ganadores, así que vamos a estar regalando 100. Rolando, vamos con la tercera canción y decimos de una vez. Canun, ¿cómo se llama la canción y quién la canta? Otro trago. Se llama Otro trago, ¿quién la canta? Esa es la más fácil de esto. Lleva 3 de 3 DJs, Canun. Una pregunta, Lucho, una pregunta, una pausa. ¿Cuántos puntos lleva esta señora hasta este momento? Hasta este momento son tres puntos que lleva. Las primeras cuatro preguntas son de un punto cada una. Las otras tres son de tres puntos cada una. O sea, de que ahorita mismo puede estar ganando Canun, pero si responde, ajá, exacto. Ahí le saca toda la cancha. Sí, así que eso ya depende de usted. Vamos rápidamente con la cuarta canción. Ahí está DJ Pinot. Fue ahorita mismo y le pregunto a DJ Pinot. Empató. ¿Quién canta la canción y cómo se llama la canción? Gavino Pampini con el combo impacto, la luna y el toro. ¡Exacto! Ahí está. Exacto. Una canción que identifican bastante con el combo nacional. Sí, sí, sí. Así que vamos de una vez con la quinta canción. Atención. Ya a partir de esta canción, de la quinta, la sexta y la séptima, cada una equivale a tres puntos. Significa que son las más berracas las que vienen. Así que, Rolando Guillén, vamos de una vez. 22,850. No le da chance. Está activo. Este es haitiano, es Colón, es de una vez. Ah, bueno, sí, por esa parte sí. ¿Quién canta esta canción, este haitiano? ¿Y cómo se llama la canción y el nombre de la agrupación? Escucha número uno, Meni Mewa. ¡Exacto! Es importante, es importante hacer una pausa y darle un, sería como un tip, una cápsula interesante a los amigos que están viendo el programa en este momento. Esta canción, justamente, esta parte, la utilizó RPC Televisión en los 90. Creo que, de principios de los 90, como por cuatro años. En la lotería, cuando daban la lotería, ponían esta canción y a este haitiano lo conocían como el haitiano de la lotería. De la lotería, exacto. Para que sepan. Ok, Rolando Guillén, atención, Panamá. Atención, viene la pregunta número seis. Y le doy el pase a mi compañero Rolando Guillén, que es el que va a tirarla. Hey, Ross. No, no sé. Viene la pregunta, porque ahora sí la voy a tirar. ¿Cómo se llama la canción? ¿Verdad? Pero antes de eso, quiero saber el nombre del artista. Quien canta la canción y es un remix, mencióname cuatro artistas jamaiquinos que cantan en ese remix. Primero, ¿cómo se llama el nombre del artista? Del artista. Del artista. Snow. Snow, exacto. Él cantó con varios jamaiquinos en un remix porque esta canción la tenía solo. ¿Cómo se llama la canción? Anything for you. Anything for you. Hábleme alto. Hábleme alto. Anything for you. Anything for you. Snow la cantó solo, pero después se dio cuenta que necesitaba otro flow y buscó a cinco artistas jamaiquinos, de las cuales quiero que me menciones cuatro. Buyu Banton. Lowell Walter. Cácero. Ajá. Rápido. Vinnie Man. Vinnie Man. Y... Nadine Sutherland. Ya te iba a cantar el tiempo. ¡Perfecto! Nadine Suterlein, la chica que está cantando junto a Snow, esa misma chica, canta con terror fabulos la canción Action, una canción que le gusta bastante a Darylis Anderson. ¡Vamos! Esta es la canción Anything For You. Rolando Guillén, vamos con la número siete. Vamos sumando porque ya sabemos quién puede tener menos puntos. Vamos con la canción número siete. ¿Vamos? De una vez. Ahí está, DJ Pinot. DJ Pinot sabe la canción, entonces le pregunto a Pinot. Nombre de la canción, ¿verdad? ¿Y quiénes cantaban de artista nacional que cantó sobre la misma base de esta canción? Mencióname eso. Bam Bam y Nessie Los Sensacionales cantaron la chica del clan con esa base. Exacto. Toda la razón. Ok, perfecto. Y Chichamán sacó una versión también. También, también. Tiene razón, tiene razón. Bueno, dos artistas nacionales que cantaron y casualmente eran de Colón, o son de Colón, que cantaron sobre ese mismo instrumental. Pausa. Disculpa que te interrumpa. Pinot acaba de responder una pregunta de cinco puntos. No, de tres. De tres. De tres puntos. Y la anterior que respondió era de... De uno. De uno. De uno. O sea que Pinot tiene cuatro. ¿Cuánto tiene... ¿Cuánto tiene Canú? La primera fue de tres. No se preocupen. Esta primera ronda estuvo muy hot. Vamos, porque yo sé de que usted, Rolando Guillén, como tú decías... Te tengo que decir algo, Lucho. Y disculpa, te paré dos veces para preguntarte el tema de los puntajes, porque la gente está ya llevando su puntuación. Claro, y es bueno. Y el colonense, ¡eh! Tú no puedes jugar con el colonense con estos temas. Entonces, aquí hay dos colonenses y la gente anotando. Muy queridos, queridos por la provincia. Así que ya lo saben. Miren, muchachos, para que vayan anotando. Canú gana esta ronda, ¿verdad? Este grupo, porque tiene diez puntos. Respondió varias preguntas. Sí, señor. Por el total se suman a diez puntos. Pinot respondió dos preguntas que equivalían a tres puntos. Cada una tiene seis puntos. Así que ya lo saben. En esta ronda, en este grupo, Canú gana. Pinot queda de segundo. Pero recuerden que aunque Pinot haya perdido, si otro de los grupos nada más respondió dos preguntas y fueron de a uno, se van. Porque se van aquí los dos DJs que tengan menos puntaje. Seguimos con mucho más de este proyecto que todo el mundo está hablando. Yo sí soy DJ. Pero antes les tengo que decir que este proyecto llega gracias a... ¿Eres Digicel? Descarga ya D-Music para que tripées más de 45 millones de canciones. Sí, así como lo estás escuchando, 45 millones de canciones sin consumir tu data. Nuestros planes incluyen servicios digitales gratis con todo el entretenimiento que necesitas. ¿Qué esperas? Digicel, juntos es mejor. Rolando. También los amigos de Carta Vieja, el ron de Panamá. Para la gente que está en su casa y se están metiendo sus traguitos y sus cositas, porque esta es la hora, este es el momento, en tu burbuja familiar, disfrutando de este show. Agarra tu Carta Vieja, mamá, mamá. Hay quienes la mezclan con su sodita Coca-Cola, hay quienes la mezclan con lo que le dé la gana. El ron de Panamá. Ese es el que es. Si el primer grupo le gustó en esta ocasión, vamos a presentarle ya de qué trata el segundo grupo. ¿Quiénes son los DJs? Adelante. Álvaro Omar Arauz es el DJ Alvin. Desde los 13 años inicia su pasión por la música y por ser DJ. Inicia como DJ en la discoteca Star Sound. En 1993 le dan la oportunidad de hacer cabina en la estación de radio BB Estéreo. Para el año 1994 entra a la emisora Universal Estéreo. Ya en 1996 le dan la oportunidad de ser uno de los DJs de la estación de radio Fabulosa Estéreo. DJ Alvin adicional de ser DJ de Fabulosa, tiene su propia discoteca móvil para eventos privados. También hace cuñas comerciales y mercadeo con BTL para empresas. Él es el DJ Alvin. Abdel Cárdenas, DJ T. Nace un 28 de septiembre de 1974 en la ciudad de Colón. DJ T tiene 32 años de experiencia. En 1989 inicia como DJ en la base norteamericana Fort Davis en Colón. Para el año 1992 entra a la discoteca móvil Revelación Viequito y forma parte del crew de DJs de esta discoteca. En 1995 forma parte del staff de la discoteca Bacus. En el año 96 entra a la radio y llega a la emisora Patatús. De allí, en 1997 forma parte de la emisora Wow. Luego decide incursionar al mundo de la producción musical. Grabando a varios artistas y haciendo remix de varias canciones. Y ya conocieron quiénes son los dos DJs que van a estar en este grupo. Vamos a llamarlo como si fuese el grupo a tiempo de fútbol. Rolando Guillén. Y ya ustedes lo saben. Adicional, recuerden que más adelante usted, sí, el que está viendo televisión, nuestro público, va a tener la oportunidad de participar también con The Flow Internacional adivinando una canción. El primero que la sepa y responde al Instagram de una vez estará llevando 50 dólares para su casa. Así que vamos a arrancar. Sé que los muchachos están nerviosos, Alvin. Un poquito. ¿Usted es DJ T? Estamos listos. Estamos ready. Entonces, si DJ T y Alvin están listos, iniciamos Rolando la primera. Acierta DJ Alvin. Alvin, en la cual le digo nombre de la canción. Atención, escúchame bien. Nombre de la canción. ¿Quién canta la canción el nombre del Rhythm o el Instrumental? Primero, ¿quién canta la canción? Renato. Renato. ¿Cómo se llama la canción? Eh... ¿Cómo se llama el Rhythm o el Rhythm o el Rhythm? El artista Renato. La canción se llama Presiento y el instrumental Permificón. Se enredaron, Rolando Guillén. Los dos. Los dos se equivocaron. Nombre correcto. La canción es de Renato. Que tú y yo... Bueno, en un principio la cantó con Regressan, pero es de Renato. Se llama Devorame. Devorame. Y el instrumental es Supakiat. Y... El cantante es Supakiat y el instrumental... El instrumental es Permificón y el cantante es Supakiat. Por eso es que allí... No importa. Es completa. Yo sabía la otra también. Vamos con la segunda canción. Así es. Vamos de una vez, Rolando. Ahí está. Mira. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Bueno. Vamos a ver. Nombre de la canción. ¿Quién canta la canción? ¿Y qué sello disquero es? Nombre de la canción. Real Real. Real Real. ¿Quiénes cantan la canción? ¿Quiénes cantan la canción? Eh... Chavarán. Ajá. Y... Foxy Brown. No, se equivoca. Se equivoca. Vamos con DJ T. La canción se llama Real Real. Ajá. La canta Chavarán solo. Se equivoca también. También se equivocaron los dos. La canción de Real. Dígame, Rolando. Póngame la canción y dígame la respuesta correcta. Así se llama la canción. Real Real. Y la canta Chavarán y Trayla Ju. O Trayla Ju. O Trayla Ju. Como le quieras decir. Y el sello disquero es Digital Bee. Salió tanto la versión de disco pequeño de 45 revoluciones y de 12 pulgadas. Muchachos, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa? También hay algo. Pueden usar su comodín. Cualquiera de los dos no han utilizado su comodín. Así que vamos con la tercera canción. Rolando. Vamos para allá. DJ T. Vamos de una vez. ¿Quién canta? ¿Quién canta la canción? ¿Verdad? ¿Y cómo se llama la canción? La canción la canta el bossa. Exacto. ¿Y la canción se llama? Hecha para mí. Ahí está bien. Ahí está. Tiene un punto. ¡Tiene un punto! ¡Dame! Y dudó. Sí, sí, sí. Y dudó. Y la casa debe estar riéndose. Vamos rápidamente. Recordándole que siempre tienen la llamada gracias a Digicel. Vamos de una vez con la cuarta. Canción. DJ T. Toca primero. Vamos a preguntarle cómo se llama la canción. Y quién la canta. Una salsa. Muy famosa en Panamá. ¿Nombre del artista? Rápidamente el nombre del artista. Se está acabando su tiempo. Para responder. ¿Puedo usar el comodín? Sí. ¿Puedo usar el comodín? Vamos a usar el comodín, pues. Comodín. El comodín. Pero antes de usar el comodín, vamos a ver de quién he patrocinado el comodín. La llamada llega gracias a... ¿Sabías que puedes chatear y hacer videollamadas sin consumir tu data? Si no, estás botando tu plata porque con VIP puedes hacerlo y además ganar muchos premios. Descárgalo e invita a tus frenes porque VIP te resuelve. Digicel, juntos es mejor. Ponlo en speaker. Vamos de una vez. No puede ser ninguno de los participantes allá afuera. Rápidamente porque el tiempo va volando. Si no, pierde. Conteo, conteo. Te sapearon. Te sapearon por ahí. Así que... Te sapearon. Te sapearon. Así que bueno. Pero vamos a aceptar. Eso es un punto. Vamos de una vez con... Las tres preguntas que valen tres puntos cada una. Son las más difíciles, por eso es que valen tres puntos. DJ T ha respondido... Dos. Dos. Alvin, cero. Pero no significa que Alvin ahora responda a estas y le pase a DJ T. Vamos de una vez, Rolando, con la número cinco. DJ Alvin. Pregunta, nombre de la canción, ¿quién canta y de qué país es la agrupación? Maná. Exacto. De México, como un perro enloquecido. Perfecto. Muy bien. Ahí está. Tiene tres puntos de una vez DJ Alvin. Vamos con la sexta pregunta. También de tres puntos. De tres puntos. Tres puntos también. Vamos de una vez con la canción, Rolando. Vamos de una vez con DJ T. Esta equivale a tres puntos DJ T. Y te pregunto, nombre de la canción, ¿quién canta la canción y el sello disquero? Nombre de la canción, Original Fresh. Exacto. Artista, Shabarang. ¿Y? Sello disquero. No me acuerdo el nombre del sello disquero. ¡Tiempo! Les damos el pase a DJ Alvin. La misma pregunta, DJ Alvin. Primero, te digo, ¿quién canta la canción? Shabarang. ¿Cómo se llama la canción? Original Fresh. ¿Y qué sello disquero es? En mix, Super Power, en 45 King Jam. ¡Exacto! ¡Exactito! ¡Bien! Estamos bien en ese sentido. Alvin lleva dos preguntas de tres puntos equivalentes a seis. Viene la última canción. DJ Alvin. Nuevamente. Y le digo, nombre de la canción, ¿quién canta la canción? Y el nombre de la producción nacional de este reading. Ok. Que se hizo un CD. Esa yo creo que ustedes la saben. Le cayó como anillo al dedo. Ok, la canción se llama One Drown. Ajá. La canta Rita Marley. ¿Y la producción nacional? El Chalice. ¡Exacto! Exactamente. Una producción realizada, casualidad de la vida, realizada por Fabulosa. Así que vamos a ir sumando. ¿Cómo es? Vamos a conversar un poquitito. ¿Qué le pasó a DJ T, hombre, en esa parte? Mientras que vamos sumando y me dicen... No sé si es que es la botonera y... No, no, no. Ahí no es la botonera. ¿Cuántos puntos? Estamos bien, estamos bien. ¿Cuántos puntos tiene Alvin? Nueve puntos tiene Alvin. Y DJ T tiene dos puntos. Así que vamos. Le dije, Rolando, aquí no es cualquiera. Son DJ de renombre. No dan el nervio y se nos olvidan las cosas. Y cada vez los grupos se ponen más violentos. Ya se dan cuenta de que a veces te pueden salvar las tres últimas preguntas porque cada una equivalen a tres puntos. Lo que sí le tengo que decir, Sport Shake es la manera conveniente de iniciar tu día y recargar tu cuerpo para tu jornada de trabajo, tomarlo como merienda o recuperarte después de tu rutina de ejercicios, ya que es rico en proteínas y electrolitos. Con Sport Shake estás listo. Mantente fuerte. Sport Shake Born in USA. Rolando Guillén, es tiempo que tú le des la suerte para que la gente en su casa participe en Rolando. Mira, pero antes de eso, yo quiero mandarle un saludo a los amigos de Ginza Brand, la marca número uno de Panamá, Ginza Brand. Ellos son los responsables del premio del primer lugar y del segundo lugar. Así que saludos a nuestro patrocinador de lujo, Ginza Brand. A los que están en la casa, voy a ponerles una canción. La van a escuchar. La canción va a sonar y ustedes inmediatamente, es más, ya, tengan el Instagram abierto y busquen la cuenta de The Flow. Ahí va a estar la publicación. El primero que responda. No quiero decir que, ¡ay, qué, qué! El primero, ahí sale el orden, así que el primero. Exacto, sí. Va. Oído. Hasta allí. Hasta allí. El primero que responda correctamente, ¿quién canta la canción? ¿Verdad? ¿Quién canta la canción? ¿Cómo se llama la canción? ¿En qué producción salió? Se estará llevando 50 dólares para su casa. Así que de una vez. Bueno, en esta ocasión se encuentra el grupo C. ¿Qué? Tres. Tres. Tres o C, como el tiempo del fútbol. Vamos a conocer a los DJs. Robert King es conocido como DJ Joe. Es atraído por la música desde chico, gracias a su padre, Edgar King. Inicia en los años 80 con la discoteca móvil Power Sound. Luego llega a la discoteca móvil Alpha y Omega. Para los años 90 fue DJ de la discoteca Super Disco, Disco Hit, Power Sound y luego llega a Electrodisco. En el año 1999 forma parte del crew de DJs de Truenos y Relámpagos en ferias y fiestas privadas. Robert King es DJ Joe. Alejandro Humberto Smith es DJ Lea. Inicia su trayectoria en una discoteca familiar en 1987 en la discoteca Electric Avenue. Para el año 1988 cruza a la discoteca Estéreo Móvil. En 1989 llega a la famosa discoteca Ram Disco. Seguido salta a Rockway. Para el año 1992 DJ Lea se suma a la lista de DJs de la discoteca Sonny Tape y amenizaba en ferias, carnavales y patronales. En 1998 llega a la discoteca estable Rock Café. En el 2005 es el DJ residente de la discoteca Moods. Para el 2006 entra a la emisora YXY y disioqueaba en la discoteca Ancla en calle 50. Él es el DJ Lea. Ya conocen a DJ Joe, un compañero de Electrodisco de hace mucho tiempo, DJ Lea. En los tiempos que quería ser DJ, quería disioquear como Lea. Luego compartimos también, busco escenario también y show. Hoy se enfrentan, recuerden, las cuatro primeras preguntas equivalen a un punto. Las tres últimas equivalen a tres puntos cada pregunta. Y para eso se encuentra Rolando Guillén que va a tirar la primera canción. Así que vamos a ver Rolando, de una. DJ Joe arranca. DJ Joe, vamos de una vez, espérate un segundo. Espérate un segundo. Ya yo, está así. Sí, sí. Sí, sí, sí. Nombre del álbum y adicional, mencióneme tres discos de dicho álbum. Ok. El EP de Fast Car. Exacto. Foxy Brown, Fast Car. Ajá, uno. Chicken Hawk, Education. Te falta una canción nada más. Flavagán. Flavagán. Quiero la canción, nombre de la canción. Sí, no el nombre del artista. No nombre del artista. Bless Youth. Bless Youth. Ahí está, ahí está. Bless Youth. Ya te iba a pasar. Casi te iba a pasar la plancha. Bless Youth. Ahí está. Está bien, está bien. Vamos de una vez con la segunda canción, Rolando. Tiene un punto, DJ Joe. Vamos con la siguiente canción. DJ Joe. Bad Bunny. Ajá, el nombre de la canción. La canción. Está bien. La canción, papá. Está bien. Pensé que lo había agarrado. Ok. Vamos de una vez con la siguiente pregunta. Esta es pregunta, no canción. Atención. Rolando. Mencióneme el nombre de 10 producciones de reggae de género 110. Rolando, ¿está ya? Venga. 10 producciones de reggae de género 110. Ok. Cripto 1, Cripto 2, Cripto 3. Creation 1, Cripto 2, Cripto 4. La rosca. No, la rosca no. Cripto 3, Cripto 3, Cripto 4. Sí, 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 sí. Cuenta la cripta. 1, 2, 3. O sea. El hole. No te molestes, Joe. No te molestes. Exacto, exacto. Es todo el número ahí. Exacto. No importa. En la casa me está riendo, se siente leo un desgra. Sí, sí, sí. Vamos con la siguiente canción, Rolando Guillén. ¿Qué diablos quieres? Esta DJ Joe, en la cual le digo cómo se llama la canción y cómo se llama la agrupación. La canción se llama La llamada de mi ex, Chiquito Timbán. Exacto. ¡Ya, yo! ¡Oyeme! Vamos con la siguiente. Ahora se pone seria la cosa, Lea y DJ Joe. Porque estas tres preguntas que vienen, cada una equivalen a tres puntos. Vamos con la primera canción que equivalen a los tres puntos, Rolando. DJ Lea, en la cual le digo cómo se llama este haitiano y quién canta la agrupación. Recuerden que puedo usar su comodín. Vamos rápido. ¿Va a usar su comodín? Sí, voy a usar su comodín. Ok, perfecto. La llamada llega gracias a... ¿Sabías que puedes chatear y hacer videollamadas sin consumir tu data? Si no, estás botando tu plata porque con VIP puedes hacerlo y además ganar muchos premios. Descárgalo e invita a tus frenes porque VIP te resuelve. Digicel Juntos es Mejor. Pon el speaker y se lo ponen en el micrófono para ver quién le puede decir y... ¿Aló? ¿Ya lo ve? Póntelo ahí, acá abajo. Ahí. Ahí. Ah, pero es un haitiano. ¿Lo reconoce? Súbalo un poquito. Ahí. Listo. ¿Conoces? ¿Sabes cuál es? No, no sé. No, ¿sabes? Pierde DJ Lea, le damos el pase a DJ Joe, ¿sabes? La canción se llama Martinique Sensacional y el grupo es Magma Sensacional. ¡Exacto! Ahora, oído, nota curiosa. Y debo decir que también me enteré hace unos pocos años, esta agrupación no es de Haití y el género tampoco es haitiano. Ellos son de la isla de Martinica, por eso se llama el disco Martinica Sensacional. Así que es bueno acotar ese comentario ahí. Mucha gente debe estar pensando lo mismo, Rolando, de que era un haitiano. Es que salió de esa época, porque sonaba igual. Decimos todos nosotros, de los DJs, decimos que es haitiano. Pero todo lo que viene de allá, de Barbado, de Martinica, suena igual casi a lo que hacen en Haití, pero ellos no son haitianos. Perfecto. No es creol. Yo acabo de ganar una pregunta que equivale a tres puntos. Así que continuamos con la canción número seis. DJ Lea, DJ Lea, atención, nombre de la canción. No, va preguntando. Primero para que el público sepa. ¿Quién canta la canción? ¿Cómo se llama la canción? Y el nombre de la producción nacional en este mismo instrumental. Bueno, la canción se llama Coloco. Exacto. ¿Quién la canta? Clement Irene. Clement Irene. Y en la versión nacional, El Clan. ¡Exacto! Esa canción pertenece a ese sí. Está muy bien. Muchos de ustedes se caron con la boca abierta así. Te goció yo. No, cayó la payola. ¿Te acordé? ¿Te acordé? Me acordé porque cayó la payola de esa canción. Dice que te la dejó. Él sabía, pero... Escuchaste lo que dice Lea. ¿Puedo? Oíste. Escucha lo que dice. Gracias a Nayo. Me acordé por Nayo porque me tiró la payola. Respega la gente de Panamá Music. Y saludos. Siempre bromeando en DJ Lea. Vamos de una vez con la última pregunta que equivalen los últimos tres puntos para saber de este grupo. ¿Quién pasa? Vamos a ver. De una vez, Rolando. DJ Lea. Vamos a ver de una vez. Dice, ¿Nombre de la canción? ¿Quién canta la canción? El nombre del artista nacional que grabó en un ritmo similar. Hay dos preguntas en una. Dos preguntas en una. Primero. ¿Nombre de la canción? ¿Nombre de la canción? El caramelo. El caramelo. ¿Quién canta la canción? El general. ¿Y quién adicional de artista nacional grabó en un ritmo similar? ¿Artista nacional? Sí. ¿Similar? Sí. En ese mismo instrumental parecido. Similar. Ness. Correcto. Ness. Ese mismo. Rolando. Miren, es importante, o bueno, es como propicio el momento para comentarle a los amigos televidentes y los oyentes y los nuevos DJs, la nueva generación, que esta canción del general, El Caramelo, esta canción para la década de los 90, no recuerdo quién era el que estaba en la administración de la Junta Nacional de Censura. ¿Tú te recuerdas? Manolo, Manolo Barroso. Bueno, esta canción, El Caramelo, fue censurada por los chupas, esta canción, al igual que una canción de la Root Girl, La Atrevida. Si Manolo Barroso estuviera actualmente... Le da algo. Le da algo. Le da algo. Le da algo, brother, con las canciones de Bad Bunny. Y vamos a conocer rápidamente cómo fue el puntaje de este grupo. Aquí ahorita mismo, DJ Joe obtuvo seis puntos y DJ Lea obtuvo siete puntos. Esta fue la puntuación del grupo número tres. Así que vamos de una vez con la tanda siempre activado de Balboa Ice. Vamos de una vez con DJ T. La tanda Ice. Llega gracias a Balboa Ice. Muchas gracias, Luchito. DJ T, ¿con qué es lo que vamos ahorita? La tanda Ice. ¡Manda plena! Cochinadas, cochinadas. Dos en tres representando C3 for Life. ¡Sigue la plena! ¡Oye, lo que viene! ¡Ey, ey, 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 DJ T, DJ T, DJ T, DJ T! ¡Ey, ey, 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 oye, manda una Balboa Ice! El viejito, Yelomán, era pura brincadera en la tarima. De un lado pa' otro, haciendo cardio todo el show, Yelomán. ¡Sigue cayendo la plena! ¡Tiempo es el tiempo! ¡Yel corinto, como dice! Esto es Yo Si Soy DJ La Tanda Ice Los que están en la casa con la mano, con la mano, con la mano El mismo Rek Dragon Diego ya estoy dando tips, estoy dando tips Estoy dando tips en la competencia Charmaine Los 12-3 DJ D, DJ P, not in action Primer programa de Yo Si Soy DJ Tutanito, Tutanito, Tutanito ¿Qué es lo que viene? 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 Tiempo de la discoteca Magic de Los Zarados Los viernes para carros también en Kobe Y lo que podía, tiempo de la MCO Club Hay una hip hop music ahí ¡Ay, ay, 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 ay! Oye, manda una Balboa Ice Cochinadas, cochinadas Mi gente, hasta aquí la Tanda Ice Con DJT, DJ Pinot, C3 for Life Yo sí soy DJ La Tanda Ice Llega gracias a Balboa Ice Estamos de vuelta, gracias Catita Ya en el último grupo Donde se estarán enfrentando Dos DJs que ya usted conoce Pero por si no lo conoce Vamos a presentárselos Joel Carreras A.K.A. DJ Jean Pierre Nace un 8 de abril de 1985 Desde muy niño Su papá lo llevaba a la discoteca de su primo Que se llamaba Disco Invasión Y quedaba en el área de Río Abajo Desde ese entonces Nace su pasión por ser DJ A DJ Jean Pierre se le da la oportunidad De estar en la primera discoteca móvil Del área oeste Llamada Millennium Party El mismo dueño de esa discoteca Lo lleva al primer local En esa área que se llamaba Pacific Pool De Bacamonte En el año 2005 Participa en un concurso de DJs En la discoteca Bacus Donde queda como ganador del primer lugar Para el año 2006 Entra a la estación de radio Fabulosa Estéreo Donde actualmente labora como DJ Y locutor profesional Joel Carreras es DJ Jean Pierre Gustavo Castillo Es conocido como DJ Tavo Nace un 14 de julio de 1974 Inicia su carrera como DJ En el año 1990 En varias discotecas móviles Tales como Electrodisco Y Sony Tape Luego lo llaman para ser DJ En la discoteca Magic DJ Tavo ha trabajado en discotecas De renombre en Panamá Como Rock Café Patatús Scape Wasabi Nex Guru Y Altabar Trabajó en el año 1996 En la emisora Wow Y en la actualidad Es el jefe de programación De la estación YXY Él es El DJ Tavo Ya se dieron cuenta Quienes son DJ Jean Pierre Y de igual manera DJ Tavo Ambos grandes amigos De nosotros Orlando Guillén Pero te tengo que decir Que es tu amigo Javier Sucre Promoviendo leyes Para beneficio de todos Impulsando la cultura El deporte La salud Educación Y las causas sociales Tu amigo Javier Sucre Rolando Guillén Bueno ya que hablamos de amigos Ya que hablamos de amigos Atención Colón Porque en cuatro altos Llegó Lente Manía Ahí lo vas a tener a 220 Así que Colón Cuatro altos Ahí está Lente Manía Y también Quiero darles el dato De que en Albrook Entrando por el pasillo Del hipopótamo Ahí hay un kiosco Lente Manía Para que resuelvan De una vez con su B Lente criminal Exacto Y de igual manera Si usted quiere Hacer su fiestecita Con su burbuja familiar Usted tiene que llamar A los mejores Para el servicio De las comidas Y demás Sí señor Eso le brindan de todo Hablamos de nuestros servicios Se hace realidad Tus sueños Así que Son MIF Catering Service Para tus eventos Reuniones Y más Puedes contactarlo A los números 6472 9541 O al 6925 5390 También lo puedes seguir En su Instagram Como Arroba Catering Service Punto Pty Ellos le ponen La comida Se la sirven Ellos son espectaculares Es el catering Que nosotros usamos Para todos los proyectos De The Flow Internacional Más adelante Más adelante Viene La última Canción Que Rolando Le va a poner A todos ustedes Para que se ganen Los otros 50 dólares Los televidentes Rolando Así que Así es Ya estamos listos Jean-Pierre ¿Nervioso? No No está listo No está listo Y DJ Estamos por acá Vamos con la primera canción Recuerden que Las cuatro primeras canciones Equivalen A un punto Y las últimas Tres canciones Equivalen A tres puntos Así que De una vez Muchachos Prepárense Vamos con la primera canción Va DJ Jean-Pierre Vamos a ver Cómo se llama la canción Y quién la canta La canción La canta Tarkan Exacto El nombre del tema En tres Dos Uno Pasamos a DJ Tavo Tarkan Tarkan Y se llama Si Maric Exacto Está clarito DJ Tavo Un punto Tavo Se lleva un punto El primer punto Vamos de una vez Con la siguiente canción Ayayay Ok Esta canción En realidad Es una pregunta Que va compuesta Sí Es una pregunta Atención Mucha atención Como dice Rolando Es una pregunta Que va compuesta Y cuando hablamos compuesta ¿Por qué? Tiene que prestar atención Porque parecieran Varias preguntas Sí señor Mencióneme Atención Mencióneme El artista panameño Que estuvo preso Y tres canciones Tres canciones Gringo Gringo Mencióneme Tres canciones Trailer lleno de Giale Ajá Eh La versión de Winey Winey Que tiene él En español Ajá ¿Y cómo se llama? ¿Cómo se llama? Eh ¿Te ves bien? ¿Tú te ves bien? No 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 Eh Tiempo DJ Jean Pierre Conoce El artista Las tres canciones Difícil Pero Gringo Man Ajá Eh La más Eh Famosa Que es El camión lleno de Giale Ajá ¿Dónde lo conseguiste? Dos Falta una Y Wow Se me escapa la última Dos Uno Tiempo En realidad No es camión Y es trailer lleno de Giale ¿Dónde lo conseguiste? Menea para arriba Pasaporte para mi cañón Y la canción se llama Tiny Winey Igualito Es Es Tiny Winnie Tiny Winnie Correcto Ajá Exacto Porque decía Esta boquera La versión de Tiny Winey Pero él le puso Tiny Winnie Vamos con la tercera Canción DJ Tavo Vamos una vez Esto es increíble DJ Tavo Vamos Dígame Nombre de la canción Y quién la canta Los Jean Mann Michigan No No Jean Pierre Jean Pierre Jean Mann Kieperton Exacto Jean Pierre Te lo dije Ahí está Junto para Jean Pierre Esto es lo que pasa a veces La mente Cuando usted está allá afuera En su casa Usted adivina todo Pero cuando viene Aquí Es donde entra el nerviosismo Inclusive Se puso nervioso el compañero Y Rolando Empezando la canción El mismo artista Dice su nombre Lo vio Sí señor Kieperton A Kieperton Así que vamos De una vez Con la cuarta Canción Rolando Here it is DJ Tavo Nombre de la canción Y quién la canta Francesca Atrévete Muerlo Exacto DJ Tavo Se acaban las preguntas Que equivalen Un punto Vienen las tres preguntas Fuertes Estas preguntas Son las que a veces Definen El grupo Al DJ Que puede pasar Para la siguiente Gala Vamos con la canción Rolando Ahí vamos Están pensando Recuerde que usted puede usar Su comodín También DJ Tavo Vamos de una vez Tavo Le digo Nombre de la canción Y quién la canta El cantante Héctor Lavo Es correcto Es correcto ¿Qué pasó Jean Pierre? Usted coloca esa canción También en la emisora Jean Pierre Tres puntos Para Tavo Vamos Con la Canción Número seis DJ Tavo Vamos de una vez Tavo Tavo B y Sebas Es correcto Lleva De las dos Lleva las dos Vamos con la última Canción Rolando Guillén Déjamela ahí Atención con esta pregunta Que es compuesta Mencióneme el nombre De uno de los Tres artistas De Jamaica Que grabaron En ese instrumental Mencióneme El nombre De la producción En español Y el nombre De dos artistas Que cantaron En dicha producción DJ Jean Pierre Primero Mencióneme uno De los tres Artistas Jamaiquinos Que cantaron En ese instrumental Super K Con beta Error Error La pasamos A DJ Tavo Con beta Cuti Ram Exacto Mencióneme El nombre De la producción En español Eso fue Voy a tirar una Dale No Dale No, no voy a usar comodín Voy a tirar una A la una Voy a usar comodín Sí, pero no lo voy a usar Spanish by Spanish by Que volumen No, Spanish by está bien Porque preguntamos El nombre De la producción No volumen Ok Ahora faltan Dos artistas Que cantaron En esa producción Aldo Ranz Exacto Renegado Es correcto Así es Así es Ahí está Cha ¿Qué pasó, Jampi? Gracias, mi gente Fue un placer Yo saludé Desde un principio Que los nervios Iban a estar En el área Del estudio En su punto Hay que saludar A los amigos Del Ministerio de Cultura Siempre nos están apoyando En los proyectos Los DJs Pertenecen a una cultura De la música Nosotros Como DJ Le llevamos la música De todos los géneros musicales De todos los géneros musicales Por ende Nosotros también Estamos con la cultura Aquí en Panamá Así que Rolando Guillén Quiero también Marnalo un saludo A toda la gente Que se disfrutó El proyecto Les dije Que lo iban a pasar bien Y también es importante Decirle Que esto está comenzando Pero el próximo Viene Más fuerte Complicaciones Y usted Haga su apuesta En casa Para que esté clarito De hecho Nos falta el disco Espérate un segundo Vamos Pero También quiero decirle Que a todos los que están Disfrutando el programa Y se están tomando Su cartabija Bien rico Que cae bien Disfrútenlo Es uno de los patrocinadores Y adicional Vamos desde ya A saber el puntaje De cómo le fue Al grupo Porque es lo principal DJ Jean-Pierre ¿Cuántos puntos estuvo? Un punto DJ Jean-Pierre Y DJ Tavo ¿Cuántos puntos? Rolando ¿Por qué tú eres así? Porque él dijo Que no iba a hacer ninguno Hizo uno ¡Uno! ¡Merdona! Él dijo Que no iba a hacer Ningún punto Pero hizo uno Y DJ Tavo ¿Cuántos puntos? ¡Once puntos! Violento Fue yo creo que El que más Ha tenido puntos Ahora Le toca el turno A usted en su casa A ganarse 50 dólares Rolando Guillén Le va a poner Una canción a usted Donde Usted tiene que adivinar Rápidamente En el Instagram De La Flow Internacional Quien canta la canción Y cómo se llama la canción Vamos Rolando Cabellos rubios Tan brillantes Tan brillantes Como el sol Ojos azules Que brillaban con amor Hasta ahí Hasta ahí Responda rápidamente Quien canta la canción Y de igual forma ¿Cómo se llama la canción? Se estará llevando 50 dólares De una vez Así que vamos con la tanda Activadísima De Balboa Ice Por cortesía del mismo DJ Jean Pierre Ah, tuvo su puntaje Vamos una vez La tanda Ice Llega gracias a Balboa Ice Gracias Luchito Oye, estamos por acá Con la primera tanda Que va a cargo De mi compadre El DJ Jean Pierre Arrancando la tanda Compa ¿Cómo se llama la tanda? La tanda Ice Y arrancamos así De una vez criminal Dice Mano arriba Mano arriba Mano arriba Como dicen Pásame laita Tiempo el Batman Party Por el mismo Compa Dice Viniste el criminal Compa ¿Dónde está la gente Que gozaba los Batchback Party Para ver que me levanten Esa mano Los que están en casa Viviéndola Atención con lo que viene Sigue la plena 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 No Tema que no podía faltar En ningún baile Papá Y viene ella aquí Y viene Susi ¿Qué más tienes por ahí, compa? Dímelo Dímelo Estamos en la tanda ¿Cómo se llama la tanda, compa? La tanda Ice El diquito rojo, papá El diquito rojo Bad, bad, baxando can Por el mismo Por el mismo Si yo atajo Sandro A la tanda A la alemán No te can O el santa Bad, 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 sandocan ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Yo quiero bailarme Yo quiero moverme Estamos rápido Estamos rápido Por el mismo Pó, 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 pó ¿Cuánto se acuerdas de esta? Vamos a seguir cantando Vamos a seguir cantando, dice ¿Quién puede llanar su poco? Dice Dale a correr Dale a correr, dale a correr, compa Viene el corrito de la vaina Viene el corrito de la vaina Y como dice Y se menean en el baile y en la cama Son Ice 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 Y la tanda se llama Ice Ay Véndele su cuetazo ZOOOOOO I never thought it'd up You travel my stuff Oh, no God God Everybody They are gonna dance to the tinga We're not to the thing 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 ¿Qué más tiene por ahí, compa? ¿Qué más tiene por ahí? By 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 Escucha, escucha lo que viene Escucha lo que viene Montadita 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 Dice Tírate un paso Tírate un paso Hoy así despedimos la tanda Con mi compa DJ Jean-Pierre ¿Cómo se llama la tanda, compa? La tanda Ice Llega gracias a Balboa Ice Llegamos a la parte final De Yo Si Soy DJ En la primera gala Como le habíamos dicho Que se iban a eliminar Dos de los DJs Que menos puntajes tuvieron Para la próxima semana Seguimos regalándole Dinero en efectivo A los televidentes Dos televidentes Se estarán llevando 50 dólares cada uno Después que respondan Correctamente Las canciones Que Rolando Guillén Le pone Fue una noche Bastante buena La gente ha tenido Que estar disfrutando Y voy a decirle Cómo es la puntuación De esta noche En primer lugar Se lo lleva DJ Tavo Rolando Con 11 puntos Luego seguido DJ Canoo Que no decía nada Se lleva 10 puntos DJ Alvin Con 9 puntos DJ Lea Con 7 DJ Pinot Con 6 puntos Igual que DJ Joe 6 puntos empate Los dos DJs Que lastimosamente Abandonan la competencia Es DJ Ampier Que tuvo 1 punto Y DJ T Que tuvo 2 puntos Muchachos Pero eso no es todo No se preocupen o nada Gracias a los amigos De Lente Manía Los amigos de Jinza Le están dando Un souvenir Bien chévere Pero adicional A eso Se estarán llevando Dinero en efectivo También Ahí Se llevan Por participación Ahí Eso Se llevan cada uno 50 dólares Aunque sea De consolación Y aquí están Los 50 dólares De DJ T No me vayan A cuadrar Exacto Así que La otra semana Sí, sí, sí La otra semana Rolando Guillén Viene más fuerte Oh, sí Hace un momento Hace un momento Les comentaba De que este fue el inicio Nosotros arrancamos Con este grupo Y era un grupo Bastante grande Pero a medida Que vayan pasando Los programas Se va a ir reduciendo Tanto los grupos Como el nivel De complejidad Del programa Exacto Así que prepárense Porque usted en casa Yo sé que se la pasó Apuntando Apuntando Y también diciendo Y fallaba Bueno, lo que viene Ay, ay, ay La otra semana Vendrá muy fuerte Así que Será hasta la próxima semana Se despide Rolando Guillén Se despide DJ Ampier Se despide DJ T Luchito Williams Todo el personal El crew de The Flow Internacional Será hasta la próxima Chao Yo sí soy DJ Llegó Gracias a Ministerio de Cultura Somos una red Una red humana Digicel Juntos Es mejor Carta Vieja El primer ron De Panamá Con más de 100 años De tradición De la televisión